¡Gracias! ¡Gracias! Los datos de abril de 2012 marcan en el municipio de Lavaluchó que hay 4.277 personas que no tienen trabajo. Eso es una mentira. Como también es mentira decir que el Centro Cultural Polivalente iba a ser la máxima expresión cultural del municipio de Laval y a día de hoy, hace ya más de un año, que está paralizado porque la empresa que iba a comenzar las obras en marzo de 2011 no ha cobrado ni una sola factura todavía. ¿Qué pasa si hablamos de educación con el Rosario Pérez, que está esperando su ampliación desde hace más de 15 años, con el cuarto instituto o con el colegio número 12? Muchas más mentiras que han llenado su boca, la de la hospital del Partido Popular en pleno. Y si nos centramos ya en la gran mentira masiva, esa del hospital, déjenos que hagamos repaso de algunos titulares que han aparecido en prensa en los últimos años. Empezamos en abril de 2007. Isabel Bonich, tenemos los terrenos para el hospital tras el acuerdo con los propietarios. Mentira. En mayo de 2007, Francisco Camps, Lavaluchó tendrá un hospital con el puerto en plena campaña electoral. Tampoco fue verdad. No tenemos un hospital ni mucho menos en el puerto. En el mismo año, en mayo, con demora, habrá hospital en Lavaluchó con capacidad para 30 camas. En noviembre, la disposición de los terrenos estará a principios de 2008 y la adjudicación será en 2009. En septiembre de 2008, en pocos meses saldrá la licitación del hospital. En 2008 también, Oscar Clavé. La cesión de los terrenos es inminente. De ahí pasamos al año 2010, que iba a ser el año del hospital, si nos recordamos mal. Cuántas mentiras, ¿verdad? Mentiras que solo sirven para defender intereses ocultos. Pero es que todavía hay más. Avancemos en el tiempo. En 2011, en marzo, Camps presenta su maqueta. Proveció un hospital. Aquí tienen su maqueta. También en marzo de 2011, antes de las elecciones. Y sabemos, es un gran día para Laval, que ve cada vez más cerca el hospital. Con lo que vamos cumpliendo nuestros compromisos. ¿Qué compromisos? ¿Cuáles? ¿Dónde están esos compromisos? A la vista de nadie. O a la vista solamente de ustedes, en su imaginación. En octubre de 2011, la secretaria autonómica de Sanidad anuncia la paralización del hospital y dice que no es necesario. Aquí ya van cambiando las cosas. El 15 de mayo pasado, ya estamos en 2012, el conseller de Sanidad sentencia el hospital de Laval. Y dos días después, Isabel Moniz dice que no hay nada paralizado. ¿Quién sabe más? ¿El conseller de Sanidad o ella? Repito, una mentira para el PP es lo mismo que defender intereses ocultos. Señor Clambe, podemos hablar con propiedad. Diferenciemos lo que es mentira de lo que es verdad. Muchas gracias. Gracias.